Bueno, mi hermano Pedro Antonio Ojeda, él trabajaba en una vivienda. Sí. El martes 13 de septiembre del 2022, él por la mañana trabajó. Al mediodía, él almorzó con mi madre, donde que después le dije a mi madre que se iba a recostar un rato hasta que sea la hora de ir a trabajar, que era a la 1.18 que él iba al trabajo. Luego, después de eso, él recibió una llamada, que en esa llamada no se escuchó quién era porque cortó. Se fue ese recostón a la cama de mi sobrino, en donde que él recibió un audio. En ese audio, no sé qué lo habían dicho a él, donde que solamente escuchó mi mamá que decía, ¿en dónde está? Ahí voy, que le dijo mi hermano. Bueno, él se levantó a la hora que dijo a la 1.18, puso la alpargata y la camisa, la gorra, donde que le dije a mi madre que iba al trabajo. Sí. Después de eso, mamá esperó todo el día, porque a las 6 de la tarde, a la hora que él llegaba a la casa, no llegó, mi mamá se empezó a preocupar, a llamar, a llamar, a llamar. Sí, sabían de dónde quedé desde entonces, no sufrimos nada. Fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, o sea, fue mi hermana, no le tomaron la denuncia porque tenía que esperar 72 horas. Luego fue mi madre en donde que tampoco le tomaron la denuncia porque tenía que esperar que a lo mejor él estaba en la casa de un amigo o en la casa de algún pariente y que iba a aparecer. Y así pasó. Hasta el día 16, donde fue el otro mi hermano, Sergio Luis Alfonso, donde que él hizo la denuncia que no aprecia, le tomaron la denuncia a él y de ahí se continuó, o sea, se movieron la policía y todas esas cosas, se continuó la búsqueda por los campos, porque más tiraron al campo, donde él trabajaba era muy poco. No sé si lo interrogaron a los compañeros o a los que estaban ahí, pero sí sabemos que del verso de la policía que tenemos, que la llamada terminó en un campo, en un portón, y que chocaba con la antena de acá de Capitán Solari. Eso fue lo que nos dijo. A él lo pudieron sacar por cualquier lado o llevar para otro país, pero el tema es que termina hasta 15 metros de Capitán Solari y la llamada, más o menos. Y de ahí no sabemos más nada. Se hizo la búsqueda, según lo de búsqueda de personas, buscaron, nos dijeron a nosotros que el celular había caído en una red de trata, no sé qué cosa, que no pueden leer o los mensajes. Es decir, el celular, ¿ustedes lo tienen? No, no tenemos el celular, no sabemos de la bicicleta que él salió, porque en bicicleta iba a trabajar. Sí, ¿y la bicicleta? Tampoco tenemos, porque, o sea, se perdió completo. Escuchó una cosa, ¿él llegó a su trabajo el día 13 a la tarde? Y hay una vecina, o sea, un kiosco donde tiene cámara que dice que él llegó hasta la parte del agua, donde que alguien le llamó a él otra vez, ahí dio vuelta, eso es todo. Lo demás dice que no llegó al trabajo, los compañeros dicen que no lo vieron. A la tarde ya no llegó. Él se desvió hacia esa llamada que lo estuvo esperando y donde él preguntó, ¿dónde estás? Claro, sí, sí. Y no sabemos quién fue lo que le llamó otro. Que el DNI de él estaba en la MUNI, porque supuestamente el día 10 o 11 había ido el intendente y la secretaria a pedirle a él que lleve el DNI porque le iba a inscribir en la vivienda nueva que se estaba por hacer. Era para que él no se quedara sin trabajo. Cuando él todavía tenía trabajo, ahí es donde estaba. Y cuando se inició la búsqueda, vinieron la gente y le preguntaron a mi madre sobre si él se llevó el DNI. Donde mi madre recordó después que no, que le habían pedido, que ella no sabía si después le regresaron a mi hermano. Pero fueron a ver y el DNI estaba en la municipalidad. Él no se llevó tarjeta, él no se llevó nada. Solamente la ropa puesta de ese día del trabajo, nada más.